Vamos a hablar de Humberto Acevedo Serrano, arquero del cuadro Deportivo Cali, uno de los tres guardametas con que cuenta Alfredo Arias. Humberto Acevedo Serrano tiene 23 años y es sobrino de Guillermo Efectividad Serrano, quien fue delantero en el histórico Cali de Redini Valderrama. Él fue el que me inculcó el tema del fútbol, me guió todo este tiempo desde que llegué a Cali y todo el tema del fútbol me lo inculcó. Igual mi familia es muy futbolera, la familia Serrano. Este Samario hizo su debut ganando con el Deportivo Cali el cupo a la suramericana ante Millonarios y ahora luchará con Guillermo de Amores por ser titular. Consolidarme en el Cali, consolidarme aquí en Colombia, que me vaya muy bien, que me vaya de la mejor manera de pelear el puesto con Guillermo y darlo todo por esta camiseta. En su palmarés ya tiene un título con Tauro en el fútbol de Panamá. Ganamos el título número 15 con el Tauro y la verdad fue una experiencia muy bonita en Panamá. Por ahora Humberto Acevedo Serrano adelanta la preparación con el Cali, mentalizado de mantener su apellido en la historia verde y blanca.